Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video. Este video es muy muy diferente a lo que usualmente hago y por ese motivo les quiero pedir de antemano una disculpa ya que pues tuve un problema con mi micrófono. Grabé el video como usualmente lo hago, viéndolos ustedes. Pero al momento de pasar ese archivo a la computadora me di cuenta que el archivo de audio estaba totalmente dañado y pues no lo pude utilizar. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro video. Ya sabes, tengo una invitada aquí. Pero bueno, pues al menos tengo estas imágenes que me ayudarán a seguir con este video adelante. Así que pues bueno, una disculpa, estoy trabajando pues ya para conseguir un nuevo micrófono y pues empezamos con el unboxing del ya tan esperado Motorola Moto Z. Así que bueno, pues nos encontramos ya con la caja frente a frente. Al momento de destapar la misma nos encontramos directamente con el dispositivo. En esta ocasión decidí irme por la versión blanco con dorado ya que se me hace un poco más diferente, un poco más de mejor calidad, de mejor aspecto que la negra se me hace demasiado simple. Al principio no estaba tan seguro de la elección pero pues ahora que lo tengo aquí en las manos la verdad no me arrepiento. Y con lo primero que nos encontramos en la caja es con un bumper de plástico incluido. La verdad esto es algo que yo no me esperaba en este paquete pero qué bueno que Motorola, Lenovo se han preocupado por este tipo de detalles, ¿no? El hecho de que no se le pueda caer el dispositivo y no solo la parte de atrás o la pantalla estén descobertas sino también los costados y tener un poquito, un extra, ¿no? de seguridad que nunca hace mal a nadie. Así que muy bien Motorola, muy bien Lenovo gracias por este bumper y pues seguimos con lo demás. Nos encontramos primeramente con una cajita que es donde se viene incluido lo que son los manuales de usuario y el pinchito que nos ayuda a extraer la ranura donde se coloca la nano SIM y la micro SD. Por cuestiones del video, si quieren ver las especificaciones técnicas se las voy a dejar en la descripción para todos aquellos tech junkies que quieren saber más a fondo. Pero a grandes rasgos pues es una pantalla 5.5 pulgadas Quad HD, eso quiere decir 2K con una memoria interna de 64 GB y 4 GB de memoria RAM cuenta con un lector de huellas digitales cámara trasera de 13 megapíxeles con láser autofocus una cámara delantera de 5 megapíxeles un procesador Qualcomm Snapdragon 820 además de que cuenta con la posibilidad de utilizar un lector de huellas digitales para aumentar la seguridad del mismo. Siguiendo con el unboxing nos encontramos con una segunda caja si se dan cuenta este unboxing está lleno de cajitas nos encontramos con una segunda caja que es donde se encuentra el primer mod que viene incluido en este paquete el cual se trata del Moto Mod de incipio un mod de una batería externa con una capacidad de 2200 mAh que se le suman a los 2600 mAh con los que ya cuenta el dispositivo nativamente no sé si recuerden en el vídeo de la presentación de este dispositivo y del Moto Z Play les comenté que la batería es uno de los puntos débiles de este dispositivo pero al menos ya con este mod como que ya se solventa un poco la falta de mAh para el día a día pero pues ya veremos el uso de la misma de la batería en el review a ver qué tal y bueno seguimos en la siguiente caja nos encontramos con el segundo mod que se trata de la bocina externa de JBL yo siento que es uno de los mejores mods que ha sacado Lenovo Motorola hasta el momento ya que pues no muchos tenemos una bocina Bluetooth en cualquier lado y esto pues la podemos llevar obviamente a cualquier lugar claro está no es una bocina delgada ni ligera así que pues obviamente le agrega volumen y peso a tu dispositivo además de que ocupan pues más espacio por ende tendremos que hacer un espacio extra en nuestras bolsas en nuestros pantalones etcétera o mochilas para llevar ese mod extra y por último pero no menos importante nos encontramos con uno de los tantos Moto Shells es la alternativa de Motorola para poder hacer más personal tu dispositivo ya que estos Shells vienen en diferentes presentaciones pueden ser de silicón pueden ser de madera natural y hay diferentes tipos de maderas o pueden ser en piel o en un acabado tipo nylon balístico no es nylon balístico de verdad es una semejanza pero da muy muy bien el gatazo y hasta el último de la caja hasta el fondo nos encontramos con los cables viene el cargador que es Turbo Power lo cual permite que se cargue de una manera rápida y este dispositivo pues ya viene con la entrada USB tipo C pero la única desventaja es que este cargador pues viene conectado al cable no se puede separar es por eso que Lenovo nos da un cable para datos aparte con USB tipo C a un USB normal y el último cable es un adaptador de USB tipo C a 3.5 milímetros ya que como pudieron ver en ninguna parte del teléfono se encuentra una entrada para estos audífonos de 3.5 milímetros o para algún auxiliar pero no nos dejan colgados no nos dejan sin nada así que nos dan este adaptador para que pues podamos seguir utilizando nuestros audífonos de preferencia o pues tengamos ya la opción de hacerlo mediante bluetooth pero si no tienen audífonos con bluetooth tienen la posibilidad de seguir utilizando su 3.5 mediante el adaptador a USB tipo C así que bueno pues este ha sido el unboxing de este dispositivo el Lenovo Moto Z espero que les haya gustado este video nuevamente una disculpa y pues ya esperen para la próxima regresar al formato normal y pues bueno nos vemos en el siguiente video cuídense chao chau 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 chau